La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanos, hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM. Estamos muy alegres, contentos. Venimos a alabar a Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, colocamos cada uno en nuestras casas la alegría de estar escuchando la Palabra de Dios a través de la radio y nosotros también que estamos aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Al ascender la segunda vela de la corona de Adviento, meditamos el cómo nos podemos ayudar los unos con los otros, tanto en nuestros hogares como en nuestros trabajos, como en nuestra ciudad, como en nuestra querida patria Venezuela. Padre, que nos has dado una familia en la que todos nos ayudamos y somos felices. Te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días, para que cumplamos con más ganas y alegría la tarea que nos toca hacer a cada uno de los miembros de esta familia en nuestro hogar, trabajo y en nuestra iglesia. Hoy recibimos a Fray José Luis Alonso, quien preside esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la salvación que nos trae Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Amén. La felicidad de Jesús es amarnos, llenarnos de Él, de vida, de amor, de ternura, pero nosotros a veces solemos estar distraídos, fuera de base, no nos involucramos en ese amor, no lo disfrutamos, no lo disfrutamos, no lo aprovechamos, no lo compartimos, todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor, y nos da la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos, concédenos cada día tu Espíritu Santo para que reconozcamos con alegría que hemos de abrirnos a Jesús que viene a nacer en nuestro corazón sin avergonzarnos de que somos débiles y necesitados de tu misericordia para que esta sabiduría nos lleve a gozar un día de su presencia y felicidad en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos relata una de las grandes profecías mesiánicas de Isaías. El Mesías, como verdadero y justo rey, está dotado del Espíritu de Yahvé y posee sus dones. Él será un nuevo brote que nace de una raíz vieja para darnos nueva vida, precisamente en este adviento. Escuchemos con atención. Lectura del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño juzgará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así, como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesús se alzará. Como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. La oración, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia. Al que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar, se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Nosotros, los cristianos, vivimos una vida llena de tensiones. Vivimos en la presente vida de pecado y oscuridad y también la nueva época de gracia y luz. San Pablo, en su carta a los romanos, nos llama a despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Escuchemos con atención este pasaje paulino. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que en él han sido escritos en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la paz. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójase los unos a los otros como Cristo lo acogió a ustedes, para la gloria de Dios. Quiere decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia, los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso, te alabaré y cantaré digno a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Mateo, San Juan Bautista entra en escena como predicador penitencial. La conversión que él exige es un cambio radical en la relación del individuo con Dios. El motivo de esta exigencia es la próxima venida de Dios. De pie, por favor, para escuchar el texto evangélico de hoy. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro, Él es el Príncipe de la Paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Juan Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea diciendo, «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando decía, «Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero. Se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a escucharle los habitantes de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región cercana al río Jordán, confesando sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban esperando que Juan Bautista les bautizara, les decía, «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que podrán escapar al castigo que les aguarda?» «Hagan con obras prácticos su arrepentimiento. No se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido de corazón. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él les bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene la herramienta en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se apagará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Papa Dios nos ama de tal manera que nos concede la gracia el privilegio de prepararnos para recibir a Jesús con un corazón abierto, limpio, al estilo de como lo hizo la Virgen María y San José. Y aparecen dos clases de personas que son actuales. En primer lugar, vemos a mucha gente sencilla, humilde, que no tiene ningún relieve, que están escuchando con hambre, que están receptivos, que están deseando ardientemente declarar sus pecados para prepararse para lo que Juan Bautista anuncia. Son gente que no tiene pena de reconocer nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. No tienen ningún temor, no tienen reparo en decir somos pecadores. Y San Juan Bautista tuvo que sentirse feliz de ver la sinceridad de ese grupo de hombres y mujeres que se ponían a declarar sus pecados y recibían el bautismo de preparación. Pero en ese mismo panorama aparecen hombres que no solamente no quieren oír que no solamente no reconocen que son pecadores sino que insultan a Juan Bautista le llaman loco. No hay peor pecado que creernos santos y buenos sin serlo porque no tenemos salvación. Estas dos actitudes existieron existen y existirán. Y hemos de ponernos bajo la sombra divina del Espíritu Santo para que con su luz nos haga comprender que todos desde el Papa que está en Roma hasta el último muchachito que acaba de hacer su primera comunión necesitamos reconocer cuánto me ama Papa Dios a mí pero tengo que decir también lo que es propio y exclusivo mío soy pecador. No respondo a ese amor fallo me hago daño ofendo a Dios al prójimo pero así como no he tenido pena para cometer un pecado tampoco he de tenerla para reconocer que cada día necesito de la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas ustedes lo habrán oído muchas veces y yo no tengo pecados? Es como decir yo nunca me mancho nunca me equivoco yo soy intachable y esas personas son dignas de lástima porque no se conocen en el momento que nos conocemos un poquito descubrimos nuestra propia miseria para nosotros lo importante no es nuestra miseria personal que a veces la exageramos o la enterramos no la queremos ver es el cariño la ternura la bondad la misericordia de un Dios que nos ama con locura y que cuando reconocemos que somos débiles que fallamos que no estamos a la altura de nuestra dignidad divina y vamos a él con un corazón arrepentido no solamente nos acoge nos abraza nos llena de besos y hace una gran fiesta sino que nos dice ustedes también han de disfrutar esa misericordia esa alegría esa felicidad que tiene vuestro Dios para tener la experiencia de que cuanto más valoramos a Jesús y su amor más disminuyen nuestras debilidades y pecados esto es lo que nos viene de paz de salud de felicidad y salvación reconocer Dios me ama como si yo fuera la única persona en el universo con todo su amor a pesar de mis tonteras y de mis loqueras pero tengo que reconocer yo fallo en ese amor y para que nosotros tengamos claro hemos de estar siempre convencidos queremos luchar contra el pecado yo no quiero fallar a Dios yo no quiero rechazar su amor y vamos del tumbo al tambo como decimos vulgarmente y es que esa actitud no es realista es contraproducente tenemos que decir cada día Jesús es el que hace el que inicia todo en mí el que hace todo en mí conmigo y a través de mí un famoso sacerdote decía una cosa muy elemental que nos tiene que llenar de esperanza y de alegría Jesús hace el 99% de todo lo grande bueno bello y santo y nosotros ponemos el 1% cuando cuando estamos centrados en Jesús en su amor y dejamos que él haga todo en nosotros y con nosotros sentimos una paz grande y como lo que decía Juan el Bautista y luego Jesús lo continúa que tenemos que cambiar de mente de dirección que tenemos que corregir nuestra vida nuestra mente nuestro corazón se hace con suavidad porque nos trabaja el Espíritu Santo con su amor y alegría ojalá que en estos días como preparación no tengamos pena de reconocer primero lo primero que amor tan increíble me tiene a mí papadios que me dice yo te regalo lo máximo la prueba máxima suprema de amor a mi hijo nunca te descentres de Jesús de su amor y con sencillez como hace un niño cuando se mancha se moja y dice mamá mamá estoy mojado y el niño lo hace con toda naturalidad así que vamos a pedirle a la Virgen María y a San José que son especialistas en la materia que estos días los aprovechemos para profundizar en ese amor supremo inabarcable de Dios que nace para cada uno de nosotros y que queramos rechazar el pecado para que valorando más a Jesús esa su santidad y felicidad y salvación prevalezcan cada día más en cada uno de nosotros porque queremos vivir centrados en Jesús en su amor sin esconder sin negar que necesitamos de su misericordia y de su perdón vamos a decir sobre todo con nuestro corazón con nuestra vida de cada día creo en Dios Padre creador del cielo y tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados cada día más conscientes más felices y agradecidos de formar parte de Jesús somos su cuerpo con él que es nuestra cabeza vamos a presentarnos ante Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo para pedir por nosotros por nuestra querida Venezuela por Chile por Bolivia por tantos países que están pasando una situación difícil por la Iglesia Universal para que el Papa y todos los pastores de la Iglesia nos hagan atentos a tu anuncio Salvador y abramos nuestro ser a la encarnación del vermo oremos oremos por cuantos deambulan en la oscuridad de la fe y en el sufrimiento de la duda para que la luz para que la luz de Cristo que viene a visitarnos llene sus corazones de alegría y de paz oremos para que de los más nobles sentimientos que el Señor ha sembrado en nosotros nazcan auténticos deseos de conversión a la luz del Evangelio oremos por quienes siguen siendo víctimas en nuestro país de la injusticia la exclusión la explotación para que reciban de parte nuestra muestras concretas de solidaridad oremos te lo pedimos Señor para que las familias que se preparan a celebrar la Navidad se alejen de todo tradicionalismo vano y vivan intensamente este encuentro de Dios y la humanidad oremos te lo pedimos Señor por nuestro Padre el Papa Francisco que continuamente nos está rogando que oremos por él tiene unas tareas realmente humanamente imposibles por nuestro Padre Benedicto XVI que se encuentra muy anciano delicado de salud por nuestro Obispo Mario Moronta por la familia los propietarios los que animan esta esta institución tan hermosa de la radionatividad para que todos los que sirven a la comunidad sean bendecidos y favorecidos por el Señor roguemos al Señor por el aumento por el aumento de vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras para que tengamos cada día mayor número de familias llenas de fe de amor de alegría al estilo de la de San José con María y Jesús de Nazaret roguemos al Señor por tantas personas que nos quieren que nos ayudan por tantos bienhechores de radionatividad para que el Señor les premie ahora en esta vida y sobre todo en el cielo roguemos al Señor papá Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu hijo muy amado que es hijo también de la siempre Virgen María que con el Espíritu Santo sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos Amén No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy 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 quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor las que sepamos luchar para conservar por tu amor por tu amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión vamos a encomendar a la hijita del señor Vladimir de Iria que mañana hace su primera comunión para que la celebre con todo su corazón para que sea verdaderamente decisiva y provechosa para toda su edad para toda su vida y el orgullo de sus padres oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios padre amoroso y bueno te presentamos señor el sacrificio de tu hijo muy amado jesucristo acepta nuestras humildes súplicas y ofrendas pues puesto que no tenemos merecimiento alguno en que apoyarnos concédenos tu espíritu santo para que cada día nos llene de amor y unidos a jesús seamos ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es nuestra tarea más hermosa cantar en tu honor himnos de bendición alabanza y agradecimiento papa Dios principio y fin de todo lo creado tú nos has escondido el día y la hora en que cristo tu hijo señor y juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo temporal y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio permanente de la espera dichosa de su llegada por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria amén santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito es que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mío el mío el del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida por todo el mundo Y reunida en el día domingo Para esperar la venida El nacimiento de Jesús En nuestro corazón Con nuestro padre, el Papa Francisco Con nuestro padre, Benedicto XVI Con nuestro obispo, Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por el amor Recuerda, Señor, a tus hijos Al padre Steven Henning A Monseñor Méndez Moncada Siempre hemos de ser agradecidos Con aquellos que nos han servido y favorecido Acuérdate también de todos nuestros familiares Amigos, bienhechores Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José, su queridísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Felices, emocionados y agradecidos Porque Dios, por amor Nos da una vez más La oportunidad El privilegio De poder recibir a Jesús Para que él sea la vida De nuestra vida Nuestra felicidad En este mundo Y por toda la eternidad En el cielo Por eso decimos Todos con él Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos No nos dejes caer En la tentación Libranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor Por la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Jesús El Señor Este siempre Con cada uno de ustedes Nos damos con alegría El saludo de la paz El saludo de la paz El saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tan piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Dichosos nosotros Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Si sabemos Acoger Este Pan del cielo Que nos llena de vida Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que es la paz Gracias. 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 Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. Gracias. 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 Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. El amado de mi alma es mi esperanza. Me despierta en la mañana, alegra el alba. Los hombres le esperan, preparan sus sendas, adviento es la aurora del sol. Despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión. 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 Amén. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus liagas, no permitas, de malino enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que tus manos se agamemos con los hijos de los cielos. Amén. Amén, normalmente el día 8 es el día de la Virgen María inmaculada y purísima, libre de todo pecado, pero se pasa al día lunes 9 de diciembre, oremos. Amén. 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 Amén.